El barrio de Montserrat Juan Pedro Serra, en honor a la Virgen de Montserrat. Algunos de los sitios de interés son el Cabildo, Casa Rosada y el Colegio Nacional de Buenos Aires, entre otros. Ahora nos encontramos en el Colegio Nacional Buenos Aires. Es un colegio secundario público laico, dependiente de la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires. Ingresan un promedio de 500 alumnos anuales, de los cuales se dividen en tres turnos. Mañana, tarde y vespertino. Estamos en la Plaza Congreso, terminada de construir en 1910. Es parte de un conjunto de tres plazas ubicadas en la misma zona, junto a la Plaza Loria y la Plaza Mariano Moreno, ubicada entre las avenidas Río Adavia, Entre Ríos, Hipólito Yrigoyen y la calle Virrey Ceballos. Frente a nosotros se ubica la Cámara de Diputados de la República Argentina y del otro lado podemos ver el Senado Nacional. Pasamos ahora un rato por la parroquia Nuestra Señora de Montserrat. Iglesia gracias a la cual el barrio recibe el nombre. Realizada por el arquitecto italiano Antonio Marcela, se erigió canónicamente como una de las cinco primeras parroquias de Buenos Aires. 3 de noviembre de 1769 a mediados del siglo XIX. La falta de mantenimiento había deteriorado el edificio, que además resultaba pequeño para atender a todos los fieles. Por lo que el gobernador Juan José de Bertiz y Salcededo se ocupó por la nivelación y empedrado de las calles y veredas. Vayamos ahora al Cabildo. Lugar donde tomó lugar la Revolución de Mayo de 1810. Símbolo de la construcción de Argentina. El Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo se ocupa de este tema central en su historia. Y también propone un recorrido por el periodo colonial y el proceso revolucionario al que le puso fin. El museo realiza cada año muestras permanentes sobre diferentes temáticas históricas. Los protagonistas de las historias que se narran son los próceres, pero también los hombres y las mujeres de todos los colores de piel, de las élites y de los sectores populares. Estamos frente al Cabildo, estamos acá en la Casa Rosada. Recibe este nombre gracias al color de sus paredes. Fue construida en 1580 y fue la residencia de Virreyes Españoles, que luego albergó también a las autoridades de los sucesivos gobiernos patrios. El actual edificio es el producto de la fusión de dos edificios, la sede presidencial y el Palacio de Correos. Roque Sáenz Peña fue el único presidente que vivió dentro de la Casa Rosada, entre 1910 y 1914. Continuamos este recorrido en el obelisco. Para finalizar, les presentamos el mayor emblema de la ciudad, el obelisco, construido en 1936 para recordar el cuarto centenario de la Fundación de Buenos Aires. Es obra del arquitecto Alberto Predich, uno de los principales exponentes del modernismo argentino y autor también del vecino Teatro Gran Rex. Se ubica en el lugar donde fue izada por primera vez la bandera nacional en la ciudad. Con una altura total de 67,5 metros y una base de 6,8 metros por lado, el obelisco está ubicado estratégicamente entre las dos avenidas más importantes, Calle Corrientes y 9 de Julio, y posee una única puerta de entrada mirando hacia la avenida Corrientes en dirección oeste. Detrás de la cual hay una escalera marinera de 206 escalones con 7 descansos que nos lleva a la cúspide. Allí existe un mirador con cuatro ventanas visibles desde la calle y por encima de ella el monumento emblema de Buenos Aires culmina en un pararrayos que es poco visible. Actualmente está prohibido el ingreso. Si bien ya estamos terminando con este segmento, no se vayan. Pronto llega el capítulo sobre entretenimiento. Es un lujo. Verán acerca de los teatros más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Hasta pronto. ¡Gracias!